¿Qué va muchachonas? Pues bienvenidas a un episodio más en este canal, su canal, mi canal. ¿Y qué creen? Que nos llegó pedido. Te temo. Pero antes quiero decirles que bajen esta aplicación, es súper fácil de usar, hay precios súper económicos, muy fácil de encontrar todo. Encuentran lo que en otras plataformas hay, pero a mejores precios. Y lo mejor de todo es que te hacen cambios, devoluciones, sin costo alguno, totalmente gratis. Y créanme, vale muchísimo la pena. Les dejo mi código de descuento, que les van a dar un 30% de descuento con este código. En serio, está increíble. Y ya me llegó. Y vamos a ver qué nos mandó Temu. Ojo, no son productos para el hogar esta vez. Aquí no. Aquí vamos a ver si Temu puede ayudarnos a hacer un look. Si podemos vestirnos con Temu o no podemos vestirnos con Temu. Así que, vamos a empezar. Bien, pues vamos a empezar. Viene bien cerradito esto. Híjole. Hay que tener cuidado, la neta, porque como yo pedí cosas para optimizar mi look. Vamos a ver si podemos o no podemos armar un look. Ay, miren, esto lo pedí para unas mascotas que tengo. Pero creo que está muy pequeña para ellos, pero la vamos a probar más tarde. Te las voy a enseñar. Miren. Es una casita para cuyos. Está muy pequeñita, pero vamos a ver al rato qué hacen los cuyos con esto, ¿vale? Bueno, ese fue el primero. Segundo. Miren nada más. Temu, muchas gracias. Este es como un blusón enorme. Yo la pedí ya M, porque luego vienen muy amplias. Y desde cuando quería una de estas. Miren, viene súper padre la calidad. Ahora para el calor, miren. Sí, te me asplente un poquito, pero está padrísima para el calor, para hacer unos outfits súper padres. Miren. Vamos a ver qué más viene por acá. Otro blusón. Yo pedí otro blusoncillo. Temu. Miren, este lo pedí blanco con verde. No tengo nada verde. Entonces dije, ¿por qué no? Vamos a cambiarlo. A cambiar colores. Y ahora para primavera van perfecto. Miren. Está padrísimo. Otro blusón. Muy fresco para estas fechas de primavera. Que les voy a enseñar cómo podemos hacer un look con esto. Así que no se espanten. Veamos. Vamos a poner esto por acá. Ponemos nuestras bolsitas de Temu. Ahí les acomodan. Miren. Pedí unos lentes. A mí me encantan los lentes, la verdad. Vi estos y dije, pues vamos a pedirlos. Nada perdemos. Están muy padres. Unos lentecitos coquetos. ¿Cómo los ven? Están súper padres. Tienen con su bolsita. Pedí un set de anillos. Porque desde cuando estoy que quiero y que quiero pedir anillos. Pero esto se los voy a enseñar ya más. Adelante. Miren esto. Esto. Esto está increíble, chicas. Chéquense. Son tres collares diferentes. Precisamente para armar nuestro look verde. Vamos a ver qué más tiene nuestra bolsita. Una pulsera. Está muy padre también. Creo que ya van viendo conforme el tono de los accesorios. Cómo vamos a combinar estos looks. Esto no recuerdo que sea, pero vamos a verlo porque no se ve. No se ve que sea. Ah, sí, miren. Una pulsera. Más para nuestro look verde de chip. Chicas. Ya no encuentro mis tijeras. Chéquense este. Este también está padrísimo. Hay que desenredarlo un poquito, pero les voy a enseñar los tijeras. Vienen súper padres. Están increíbles, como ven. Y bueno, ahora les voy a ir mostrando poco a poco cada cosa que pedí, ¿vale? Gracias, Temu. Miren, sí. Miren, les voy a ir enseñando. Estos son los anillos. Son un montón, chicas. O sea, están increíbles. Sí están delgaditos, pero la verdad valen muchísimo la pena. Están padrísimos. A mí me encantaron. Miren este. Bien curiosos. Y miren este. Una mariposita. Por acá tenemos las pulseras. Esta es la que les decía. Para el look verde. Esta las pedí para la otra. Cruzón largo. Están súper padres. Mírenlas. Esta es la verde. Acá abajo tenemos el collar. Este es completo, chicas. Vienen todos juntos. Está increíble también. Este es el set de tres collares. Estos sí vienen separados, pero vienen los tres juntos. Está súper bonito. Aquí se los dejo. Está padrísimo. Y los lentes. Que vienen en esta cajita. Súper bien que vengan en cajita, porque así no se rompen. Están padrísimos. Y les quiero enseñar esto. Es la casita para los puyos. Está súper chiquita. Ahorita se las ponemos. Ahorita les enseño qué hacen con la casita. Pero neta está muy curiosa. Está súper chiquita. No sé si vaya a entrar aquí el Bruno o Tom. A ver quién. A quién saco ahorita y se los enseño. Y bueno, aquí también les enseño los dos blusones. Sí, les hace falta una planchada, eso sí, pero aquí les dejo la imagen. Y en la cajita de descripción recuerden que están todo lo que pedí, todo lo que Temu nos mandó. Para que entren directamente y hagan su pedido. Realmente vale mucho la pena. Ya vieron que con dos blusones y un pocos accesorios se hace un súper look increíble. Y que es ideal para esta primavera. La calidad está increíble, chicos. Miren, les presento a Bruno. Pero creo que la pedí muy chiquita. No va a entrar ni de chiste. Que le estoy dando fresita. Aquí sí fallé yo. Está hermosa la casita, pero... O sea... No, o sea, no hay forma de que entre Bruno aquí. Pero hubiera estado genial. Es yo creo que para hamster. De todos modos les dejo el... El link para que la compren. Y está súper barata. A mí me encantó para mis cullitos, pero... Pues no. Creo que no fue opción. Mira, Bruno. Lo siento mucho. Te vas a quedarse en casita porque estás muy gordo. Y muy grandote. No quieres salir en cámara. Y gracias, Temu, pero te voy a tener que pedir otra más grande. No quepo ahí. Bueno, pues, gracias por haberme acompañado. No sin antes recordarles que este es el código para que les den un 30% en todos sus pedidos de Temu. ¿Vale? Les dejo en la cajita de descripción todos los accesorios, todos los links, los links de los dos blusones. Para que vayan directamente y compren sus productos ahí. Ya vieron que sí podemos armar looks con Temu. Con prendas súper sencillas, de buena calidad, con accesorios súper lindos. ¿Y qué más? Pues nada. Obviamente ya dejen de ver este video y vayan a Temu. ¿Qué están esperando? Por Dios, yo hoy me quedo con este look. No sin antes enseñarle que ya me cambié los anillos. Ya traigo otros anillos. Están increíbles. Mi collar. Les hago un acercamiento a mi collar. Y no puede faltar los lentes. Hoy sí voy a ir por mi hijo. Súper bien. Bien. Nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse, dar like, comentarlo, compartirlo. Y vayan a Temu. ¿Qué esperan? Se van a agotar las cosas. Chao.